Tenemos más información y damos la bienvenida al estudio de CIPSE Noticias más temprano. Gustavo Arjona, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para platicar de la pasarela inclusiva Yo Puedo, Tú Puedes, así como del conversatorio en la Facultad de Medicina. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Fátima. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por el espacio y por la cobertura que se le ha dado a través del grupo CIPSE a toda esta campaña de Yo Puedo, Tú Puedes, la inclusión empieza en casa. Y pues bueno, el día de hoy venimos a invitarles a uno de los eventos más grandes, más emblemáticos de esta campaña, que es una pasarela inclusiva. Y pues bueno, venimos a invitar prácticamente a toda la sociedad. Va a ser un evento público. Este va a ser el próximo miércoles, 22 de noviembre, en la Sala Maya Max del Mundo Maya, a las 5.30 de la tarde. Entonces, así que invitamos a todas las familias. Yo creo que va a ser un evento muy, muy emotivo. Van a participar varios modelos, aproximadamente unos 14 modelos. De ellos, nueve modelos tienen un tipo de discapacidad intelectual, motriz y auditiva. Entonces, pues bueno, este evento pues de alguna forma trata de sensibilizar a la familia en torno a las personas con discapacidad. Claro, hablábamos un poquito anteriormente también de esta campaña, que de alguna forma, de manera integral, buscan hacer conciencia, no solamente para la sociedad, sino también para la propia familia, ¿no? Sí, va dirigida principalmente a la familia y pues obviamente nosotros hemos estado desde el inicio de esta campaña en foros, en los municipios, en las universidades, diversos espacios que nos han dado para poder hacer actividades, pues ya sea como desde fijar carteles hasta hacer un conversatorio, ¿no? Como igual también el que les vamos a invitar en un momento, y una serie de actividades de sensibilización. Hemos estado, por ejemplo, en las universidades trabajando con estudiantes, haciendo actividades para sensibilizarlos, ¿no? Con vendas, con tapones en los oídos para, pues de alguna manera, en algún momento ponernos en los zapatos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así es, y la industria de la moda no se podía quedar atrás en esta campaña, porque juega una parte importante el poder, pues también visualizar la moda, visualizar estos eventos con personas con discapacidad, que logren también incluirse en la sociedad. Por eso es que la hacen en esta ocasión, pues con modelos que tienen alguna discapacidad y también incluyen a otras personas. Claro, claro, claro que sí, y pues bueno, aprovechamos igual también para agradecer a los asesinadores, porque bueno, sin ellos no sería posible esta actividad, ¿no? Es una actividad, pues yo creo que va a ser muy significativa, muy emotiva. He tenido la experiencia, pues con estos conversatorios, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de esa experiencia y de quienes participan, pero han sido actividades muy bien diseñadas y que yo creo que están llegando a la gente, que creo que es ahora sí que el objeto principal de la campaña. Bueno, la pasarela es el miércoles 22, incluso van a estar modelando ahí este office de nuestro patrocinador Mitosca, así que ahí está la invitación. ¿Cómo le hace? ¿La gente se registra? ¿Llega? No, es entrada libre, no se necesita hacer un registro, creo que hay suficiente espacio en el salón, en el Museo del Mundo Maya, entonces yo creo que va a haber oportunidad de los que puedan y quieran asistir, tener un buen rato de convivencia. Así es. Ahora, director, platíquenos del conversatorio en la Facultad de Medicina. Sí, este conversatorio, bueno, ha sido denominado La Familia en las Discapacidades, ¿no? Y pues bueno, viene siendo una especie de vivencias que nos transmiten personajes, o sea, personas emblemáticas, personas que tienen algún tipo de discapacidad. En este caso, por ejemplo, participan con estas experiencias la maestra Janet Pólito García, que es la presidenta de la Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con Discapacidad Auditiva, que viene con una vivencia muy fuerte, muy emotiva, nos platica la lucha, su lucha por ser incluida en la sociedad. Ella es una persona, una maestra muy destacada, y participa activamente con la Comisión de Derechos Humanos para difundir los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces tenemos a ella que participa con una muy buena experiencia. También está el maestro Jesús Campos Hernández, que es también, bueno, es presidente de una asociación que se llama Construyendo Vínculos, que ve el tema de la inclusión laboral, y que actualmente se encuentra con nosotros como consejero consultivo en la CODEI, y que también tiene una experiencia muy emblemática, muy bonita, de superación, ¿no? La verdad, mi admiración a ellos. También está la contadora Rosy Cajún, Rosy Cajún de Cariño, como la llamamos. Rosy igual también tiene una discapacidad motriz, participa en la Asociación de Construyendo Vínculos, y pues bueno, también viene con una buena experiencia de vida que, pues de alguna manera, nos sensibiliza a la sociedad, pues para ponernos en sus zapatos, ¿no? Y saber que al final de cuentas, la discapacidad no es solamente de nacimiento, sino también la podemos adquirir. Así es, así es. ¿Esto va a ser cuándo? ¿No nos recuerda? Esto va a ser mañana. Mañana. Mañana, sí. ¿Mañana a las? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, pues ahí está la invitación para acudir a la pasarela o al conversatorio, todo está en las redes sociales para tener más detalles. Sí, así es. Muy bien, ¿algo más que desee compartir? No, pues ojalá y nos puedan acompañar a la pasarela, y bueno, en el caso del evento de mañana, sí, pues igual también es un poco más dirigido a los estudiantes, pero también hay posibilidad de poder acceder si alguien quisiera participar, quisiera, yo creo que sería una muy buena oportunidad. Es un evento muy bonito y muy significativo. Director, le agradecemos muchísimo la información de esta mañana. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Y también, por supuesto, a Ángel, quien nos ayudó con la interpretación. Nosotros tenemos más. Vamos con Emiliano.